No me lo coge Llama a la abuela No, no quiero que se preocupe Yo creo que le ha pasado algo A Macho está bien, se habrá quedado sin batería Igual ahí te la quita el móvil como la otra vez Leire, dime ¿Es normal que te le insulte tanto a Macho? Sí, a ver, es porque tiene mucho estrés Es como cuando estáis en el patio con los amigos Luego se pasa Entonces es normal ¿Y que la empuje? Es porque está nervioso, a mí también me empuja Pero luego se pasa, de verdad Entonces es normal, ¿no? Le pasa a todos los padres de todas mis amigas Es normal Y que Aita coja el cuello de Macho es normal Eso no lo hace Aita Sí que lo hace El otro día cuando estaba haciendo inglés Empezó a disfrutar lema Que no pasa nada porque es normal Pero luego empezó a empujarle muchas veces en la cocina Que también es normal Pero luego le cogió el cuello muy fuerte Y yo me puse a llorar Y Aita me empujó muy fuerte Yo me voy a parar a gritar ¿Eso es normal, Leire? Eso es mentira Te juro que no ¿Y entonces por qué no me lo has dicho antes? ¿O por qué no me lo ha contado Ama? A Aita me dijo que si te lo contaba Lo iba a pagar con Ama No tenía que haberte lo dicho Solo quería saber si es normal No se lo cuentes a nadie No se lo cuentes a nadie La violencia nunca es normal y tampoco es tu culpa. Llámanos cuanto antes al 112. Estamos deseando ayudarte. ¿Y a Machu? ¿Y a Machu? ¿Y a Machu?